Muy buenos días, Iglesia. Sean todos bienvenidos a esta reunión de Zoom que podemos estar de fiesta, podemos estar celebrando estos 42 años de la Iglesia. La verdad, como miembros estamos sumamente felices de poder celebrarlo juntos. Aún a pesar de estas circunstancias, nosotros decidimos alabarle, honrarle. Así que te invito, ahí donde estás, que pongas tu cámara para que la gente se sienta acompañada y puedas alabar y honrar al Señor, ponete de pie, movete un poquito así, acá estamos ya entrando en calor, movete un poquito para que toda la alabanza y toda la honra sea a Dios y con todas las fuerzas, porque Dios se lo merece, Él fue fiel estos 42 años y lo va a seguir siendo. Amén. Así que si estamos todos listos, vamos. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Me reza a ti. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey, ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar al Rey. Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo hoy su gloria y majestad Que él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo hoy su gloria y majestad Que él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo hoy su gloria y majestad Que él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo hoy su gloria y majestad Que él es el rey Desde el rey Diciendo hoy su gloria y majestad Y el Señor es mi ley Y el Señor es mi luz Mi rey Y el que me hace vibrar de gozo Y el que ir a mis pasos El que enciende sus brazos Y el que enciende sus brazos Y el que abone los cielos Y el Señor es mi rey Y el Señor es mi luz Mi rey Y el que me hace vibrar de gozo Y el que ir a mis pasos Y el que extiende sus brazos Y el que abone los cielos Y el que abone los cielos Y el que abone los cielos Y el que me hace vibrar de gozo Y el que ir a mis pasos Y el que extiende sus brazos Y el que abone los cielos Riso no está muerto Él está vivo Y el que en Cristo no está muerto Él está vivo Pero que en Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Dice Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Y el que en Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Dice Cristo no está muerto, ahí en Cristo no está muerto, pero en Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, en tu lo hice Música Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová, remolignando, remolignando, me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Música 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 Música